Para la mañana de este miércoles 22 de abril estaba programada la cita en la sede fiscal ubicada en Santa Elena, donde el ministro de la Defensa, Francis Monroy, daría explicaciones sobre el cerco sanitario que se instaló en el Puerto de la Libertad la semana pasada. La Fiscalía informó que la cita fue reprogramada y su titular, Raúl Melara, confirmó que también se ha citado a otros personeros de gobierno. El tema de los cercos sanitarios es algo que está bajo investigación. A partir del viernes abrimos la misma y estamos dentro de eso. Esta es una investigación que está abierta, que está avanzando. El día de hoy nos va a llegar a la Fiscalía General, el ministro de Defensa. Tengo entendido que el ministro de Salud llegue el día de mañana y vamos a seguir ahondando para ver cuáles fueron los motivos o la base legal para poder establecer estos cercos sanitarios. Melara hizo un llamado a los alcaldes del país a no interponer los toques de queda en sus municipios, debido a que estos son arbitrarios. Lo que estamos totalmente claros es que las alcaldías no pueden establecer un toque de queda bajo ningún punto de vista. Esto es algo totalmente legal, solo se tiene la facultad a través de la Asamblea Legislativa, a través de un régimen de excepción. Entonces, definitivamente esto no puede suceder. En otros temas, el fiscal dijo que la Comisión de Antejuicio contra el Diputado Norman Quijano tiene las pruebas suficientes para decidir si se desafuera o no al legislador. No es cierto que Fiscalía no haya presentado todas las pruebas necesarias para que la Comisión de Antejuicio pueda dictaminar lo que corresponda. Cuando la Comisión nos pide audios originales o entrevistas originales, obviamente eso no obra en nuestro poder porque ya han sido judicializados. Entonces, tienen que pedirlo a la autoridad que lo tenga, en este caso el juez, para que determine lo procedente. Pero no pueden decir que no tienen los insumos, porque tienen copias, tienen transcripciones, tienen la síntesis, tienen todos los elementos necesarios para determinar lo que corresponda. Asimismo, aclaró que el alcalde de Panchimalco no ha obtenido su libertad total, por lo que su proceso sigue abierto y este viernes 24 de abril enfrentará audiencia. En el caso del alcalde de Panchimalco es un proceso abierto, él no es que haya sido dejado en libertad, el proceso sigue, lo que él tiene es una medida sustitutiva a la detención, pero la audiencia inicial va a ser este viernes. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.